El estado actual de los embalses en la provincia, los cuales se encuentran por debajo del 70% de su capacidad de llenado, permitirá al territorio enfrentar la presente temporada ciclónica con suficiente disponibilidad de almacenamiento de agua al poder acumular aún más de 300 millones de metros cúbicos. Ante la proximidad del huracán Beryl, las precipitaciones asociadas pudieran resultar favorables. De acuerdo con datos aportados por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos en Granma, los 11 embalses del territorio están en condiciones de asimilar las avenidas que pudieran provocar las lluvias relacionadas al evento meteorológico. De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología, el evento debe incidir principalmente en la zona sur del territorio. El embalse de cilantro, ubicado en Pilón, se encuentra al 55% de su capacidad y la presa Paso Malo almacena el 58%, valor que lo ubica en favorables condiciones de recibir aguas de la fértil cuenca que abarca los municipios de Bartolomé Mazó y Manzanillo. En aras de minimizar cualquier afectación, se comprobó la situación general de los aliviaderos de compuertas, se verificaron las comunicaciones por diversas vías, los grupos electrógenos, el personal de apoyo y el transporte, y se mantiene una estrecha vigilancia al fenómeno meteorológico para contribuir a la protección de la población ubicada aguas abajo. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.